Un grupo de 100 migrantes aproximadamente arribó a Ciudad Juárez a bordo del ferrocarril, los cuales fueron dejados en la carretera Casas Grandes, donde esperaban poder llegar al centro de la ciudad. Marie Claire, una joven migrante, manifestó que la mayoría del grupo ya se había entregado a las autoridades de los Estados Unidos, pero en algunos casos, como el suyo, tras haber estado detenida por cerca de un mes, fue regresada a Tapachula, Chiapas, por lo que fue una travesía regresar hasta Ciudad Juárez. La mujer migrante dijo que ella la pasó muy mal cuando estuvo en el centro de detención porque era torturada psicológicamente por quienes custodiaban la prisión, y al ser llevada ante un juez, su caso no fue escuchado. Los retenes de migración sí nos quitan dinero a todos, a todos, a todos. Te puedo decir que desde Tapachula a las fronteras tú pierdes entre solamente, solamente, pagándole a los oficiales de los retenes hasta 3.000 pesos, o sea, de 500, 200, 300. Se montan unos que en realidad nosotros no sabemos en realidad si son de la policía o son carteles, no sabemos porque se montan en el bus encapuchados, ¿me entiendes?, encapuchados y te dicen, dame 500 y no te quedas aquí, de aquí no sigues. Maricler señaló que en Venezuela se quedaron sus padres, mientras que su hermano ya está en los Estados Unidos, por lo que espera pronto reunirse con él y juntos sacar adelante a sus papás. Te dejan estar ahí casi un mes, para que al final te sacan de ahí como un perro, como un perro, porque tú entras ahí con tus bolsos, con todas tus cosas, y tú sales a la calle con tu teléfono y una bolsa de plástico con tus papeles. Yo no tenía, o sea, yo llegué a Villahermosa descalza, 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 con una camisa por aquí, todos, no nada más yo, a todos los que expulsan, porque no hay deportación, expulsan a México y los dejan así. Por eso es que también las calles de México se ven así afectadas, de que migrantes que piden en la calle, y no es porque uno quiera pedir, es que, Dios mío, no tienes. La joven migrante dijo que su intención es cruzar a los Estados Unidos, pero en tanto esto ocurre, está buscando regularizar su situación migratoria en México para poder trabajar en nuestra frontera. Pablo Navarro, Ricardo Serrano, Raúl Bailón, NMAS.